Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pero no bailes, pero dale. Canta, canta la canción. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó, ya no, ya, 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 me toca a mí. Dale, 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 no pierdas el tino. Cuidado. Cuidado. Dale, 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 dale. ¿No quiere? A ver. Chiqui tan tan tan, que tumban, que dale, dale, tumban, que tumban, que dale, dale, va, va. ¡Eh! 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 Gracias.